En la guerra, el asedio aburre y cansa. Llega justo a tiempo. Dígame, gentil sergento, ¿cómo hacía su estadía en la plaza? La verdad muy bien, pero lamento mucho que usted se defienda tanto, que hace paro del ataque. ¿Y no le dice su corazón que las cosas están cambiando? ¿Será posible? Quizá antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos casaremos? Muy pronto. Dentro de seis días. ¡Oh, alegría, ¡dichoso soy! Así que ese día voy a terminar golpeándolo si no se va de aquí. ¡Señor sergento, señor sergento! Dígame, ¿qué estoy? Llega, hay que correr para usted. ¿Eso es, sargento? Debo partir. ¿Cuándo? Mañana, alabar. ¿Tan pronto? Sí, sí, sí. A ver, es claro. Oíste, amor mío. Mañana. Adiós. Pero al menos, recuerda mi amor. Te daré una prueba de mi constancia. Recordaré mi promesa. Sí, sí. Y mañana se la repetirá. Sí. Pero, en vez de mantenerla, ¿por qué no mejor anticipar? ¿Por qué no nos casamos hoy mismo? Hoy mismo. Está bien, hoy mismo. Hoy mismo. Adínalo. Adínalo. Hoy mismo no. No puedes casarte con él. Hoy no. ¿Y por qué? Porque se lo haces. ¿A qué mentirás? ¿Tú qué te metes? Igual que yo. Mira, agradece que o estás preso en el alcohol o estás loco, porque si no, te estrangularía y te haría mil, mil pedazos. Pero, agradece que estoy de vuelta. Ahora, vete. Paciencia. Es solo un niño. Voy a vengarme, voy a atormentar las pervertidas caídas en las pies. Vamos, becores. Vamos para el matado. Doctor. Tu cámara. Ayuda. Ayuda. Ayuda, amiga. Ahora que está mi casa, la gente listo. Vamos. 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 Amén. 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 Las piernas son muy placenteras. Pero lo que más me gusta es la gran visión banquete. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Estoy desesperado! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito que Adina me hable! ¡Luego! ¡Pronto! ¡Hoy mismo! ¡Este chico está loco! ¡Pero por supuesto! ¡Por supuesto! Lo único que tienes que agradecerla es beber todas las pociones que hicieron. ¿Entonces ella me amará? Amigo mío, todas te amarán. ¡Incluso en este día! ¡Te lo aseguro! ¡Entonces denme una botella, doctor! Sí, sí. Tienes monedas en el equipo. Ni un solo peso. Amigo mío, la cosa cambia de aspecto. Si no tienes monedas, no hay elixir. Si no tienes monedas, no hay elixir. Si no tienes elixir, no hay elixir. Bueno, en fin. Voy a estar aquí. ¿Qué es el que nos pasa? Trae las monedas y te daré el elixir. Mira, las mujeres son muy extremas. Adina dice que me ama, pero desfiles con permiso hasta esta noche. Hey, 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 hey. ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, la verdad es que necesito dinero. No tengo idea de dónde sacarlo. ¿Necesitas dinero? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, alístate en el ejército. Y te van a dar veinte mil pesos. Veinte, Lucas. Ajá. ¿Al instante? Al instante. Y con el dinero, gloria y honor hallarás en el ejército. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Amén. 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 Buenas noches. 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 Buenas noches.